Bueno Pues voy a ir a la casa Total, que pierdo we Voy a ir a la casa Ok Reinicio el server Entonces hay que volver a abrir todo este mierdero Abre Esta marca Ah ok mira si me detiene y todo A ver Enable construcción No Y voy a guardar El cargador este Porque a lo mejor Algún día quiero usarlo Tengo 100 balas de Que los voy a guardar también Una cantimplora Un poquito de comida No me ha dado hambre desde hace muchos días ya Quien sabe que pedo Cargador de lar Que no lo ocupo Por el momento Tengo aquí varios Varios Y pues venimos teniendo más o menos un arsenal Amigos Se me olvidó saludar Hola amigos de youtube Algunos no sabrán ni que pedo Pero pues Básicamente he estado jugando este videojuego Ya tengo mucho tiempo que no subo un video Bueno mucho tiempo No se si el ultimo que subí fue hace como un mes O que rollo Esta mirilla wey La neta Pues ni lo ocupo wey Ahí lo voy a dejar yo creo Vale como Te da como 200 rublos por ahí Pero pues Básicamente he estado jugando esto He estado haciendo muchas configuraciones Con el OBS La neta si no me Si no me siguen en mi facebook Ahí es donde siempre estoy más activo Casi todos los días hago streaming Si quieren ir a ver Pues son bienvenidos Y pues así está el rollo compadres Yo los invito sinceramente Ahorita que puedo ir a hacer Puedo ir al airfield Que es donde hay más acción Por el momento creo También no Esta madre seguramente no la voy a editar ni nada Habrá iniciado de una manera muy extraña Ya que estaba pues haciendo Como decía Pruebas con el OBS La verdad O sea entiendo Entiendo por un lado Que el OBS no pueda O que tenga que sacar un archivo Super pesadísimo Para poder hacer que las hierbas Se vean bien Pero es algo que me moleste Ahorita esta última configuración Que estoy usando Es la que mejor mejor Se puede Interpretar wey Vaya Si no quiero tener un impacto Muy muy significativo En el sistema wey No se si pueden ver ahí Los FPS a los que me va el juego Como 150 160 Pero pues si wey No quiero que baje mucho No se porque estoy tan obsesionado Con ese pedo wey Que fácil podría jugar a 60 Hz 60 frames pues Y No se También este video También este video pues Va a quedar de que Pues es solo la aventura Del camino Y de que Las vueltas estas Que me aviento wey No lo voy a editar nada La verdad Este video por lo menos no Si pasan cosas importantes O cosas así wey De que Irlos editando Si es un rollo No se si han visto ustedes Videos de DayZ Que son como más Tipo aventura recortada Por momentos importantes wey Pues Si pienso hacer eso Pero Ya que Encuentre wey Como digo La configuración adecuada wey De grabación y ese pedo Esto por el momento Va a ser una prueba Para ver que tal actúa Youtube Con los bitrates Y esto pues A ver si se ve bien Si se ve Normal O si lo Si lo hasta mejor Wey Quien sabe Última hora después de subirlo Se ve mejor Según yo debería ser al revés Pero bueno Pero pues Si básicamente Voy a ir hacia donde Escuche los putazos Y Pues lo que salga wey Traigo un sniper Que es Bien silencioso Es este wey La neta no suena Nada Das el putazo Y suena Así suena wey Tal cual Como les decía Si no me siguen en facebook Creo que la red social Está ahí en la descripción Si no pues es Arbayrrgaming Es igual que el nombre del canal Pero Le ponen después Espacio Gaming Y les va a salir ahí en facebook Como les digo Casi siempre hago streamings Casi siempre No siempre no Pero casi Casi siempre O sea fácil A la semana Si hago unos 5 5 o 4 streamings Eso es seguro Y pues así está el rollo He estado jugando mucho Ya este juego Creo que ya tengo como No sé Lo compré hace como Que una semana Dos semanas creo Ya tengo como No sé wey Como 80 horas wey 70 horas La verdad no tengo idea Pero ya son muchas horas Las que ya he jugado Este juego wey Para tener dos semanas Comprado wey O sea que si wey O sea Mira wey Pues allá es como que Creo que ese es el airfield El airfield Esa es la La de esta chiquita wey El airfield Según yo queda para allá wey Pues pues Cuacho Acaban de matar a alguien Ahí wey Así que vamos a ir A ver que pedo Me da miedo Perder mi equipamiento Wey De hecho este equipamiento Que cargo ahorita El chaleco Solo cuesta 15 mil rublos Entonces ya sabrán wey Está muy caro Yo lo mismo Echaría un vistazo Antes de llegar Con el sniper Creo que es lo que voy a hacer Pero ahorita que llegue A la próxima Tree line Que es Un poquito más adelante Oh Me puedo subir a la montaña También Que es muy buena idea Wey Ayer me subí a la montaña Y me dispararon Lo neto Pero Es que está muy obvia La montaña Estando desde ahí Puedes esperar Que te ataquen De la montaña Entonces pues Pues si wey Ok pues no veo nada Yo digo que si me voy a subir Por la montaña A ver que A ver que guacho A ver si podemos lograr Un buen tiro También no crean Que me gusta esperar Mucho tiempo De que Campeando Y eso La neta no Luego luego me desespero Y voy a ir a Con el rifle O sea con el M4 Y voy a intentar agarrar Aunque me arropa Pero Si me gusta luego luego Snipear wey Aunque no me gusta esperar Si me gusta snipear El planeta Y pues así Compadres Si tienen el juego También pues Les puedo decir Que se pueden meter A mi canal de discord Pero que ahí está también O si no Pues está en el face Llega un momento en donde ya no puedes ver A esta distancia A esta distancia no puedes ver Las ventanas Eso vale caca macizo Que según yo Esa madre es lo del Lo del detalle de objetos Siempre según la conflicidad De la escena Terrenos Él sabe que show Me gustaría que se mostrara Ahorita ya no encontré nada Pues ya me desesperé Ya quiero ir Quiero ir antes de que se vaya El tipo Lo del detalle de objetos Lo del detalle de objetos Lo del detalle de objetos Que se vaya Y pues ya se nos va a apoyar Lo del detalle de objetos Y pues ya está Arriba Lo del detalle de objetos El otro día vine aquí compas Y la neta me fui con un mal sabor de boca Espero que no vuelva a suceder El tipo podría estar en cualquier edificio Podría estar en cualquier de todos estos de acá Podría estar en el principal Casi siempre uno puede pensar Ah, en el principal, pues sí, pero pues Mira, mira, ya viste El tipo está en ese edificio En el del medio este Ese es donde está el zombie, en ese edificio está el tipo Entonces lo que yo voy a hacer Es buscar la entrada A ese edificio Que debe ser por acá De hecho, me voy a brincar por aquí Yo debería estar viendo El tipo por acá Ok, el otro tipo murió aquí A ver, ese zombie Los zombies no se pueden mover así nada más O sea Tienen que tener sus motivitos Aunque no sé por qué ya dejaron de actuar La neta Está raro ese pedo Están abiertos las puertas y todo Salieron muchos zombies de ahí, güey Está muy raro, güey Salieron como tres zombies del edificio ese, güey Puede que lo hayan matado, güey A ver qué tiene este pendejo No tenía nada, güey Pobre hombre, güey O sea, murió Murió a la pendeja Como quien dice Ok, güey Voy a checar el edificio, güey Solo por cerciorarme Porque está bien raro, güey O sea Si el vato tenía armas, güey ¿Por qué murió, güey? Contra los zombies, güey O puede que esté ahí No sé, güey Realmente no quiero que me persiga Aquel hijo de puta, güey Por favor, no vengas Ay, mi relación ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Pues, güey ¿Quién sabe por qué? Pero, bueno Al chile ¿Quién sabe por qué, güey? Aquí hay muchas armas, güey La neta, quiero agarrarlas todas, güey Este tipo es muy duro, güey O sea, este zombie es Este zombie viene siendo como un dios, güey Pero, bueno Esta es una MPX La neta todavía no había agarrado ninguna, güey Entonces, quiero usar una, güey Aunque tenga velas chicas, güey Quisiera usar una Aquí hay una MP7 Asquerosa, güey Creo que dan como 400 por ella, güey Por los tres espacios que usa Está muy bien Este es otro cargador igual que los míos, ¿no? Que los que yo ocupo No, AWM Una mira a TOC No está mal Creo que dan como 500 por ella Este pinche rifle, la neta, sí, güey Creo que... Ah, no, no Yo pensaba que agarraran mucho espacio, güey Pero no, güey A ver si me lo llevo, güey Este rifle me lo llevo acá Este acá, este acá Los hallazgos Aquí, güey Hallazgos ahí Vitas, no sé qué Ok Voy a checar el principal El principal está cerrado Entonces, pues Puede ser, ¿sabes? ¿Por qué no se abre la puerta? No sé Nunca los abré Pues no hay nadie, güey Estas armas, la neta, no me voy a desarrollar mucho Porque cuestan 500 nada más Y ahora un chongo de espacio Permiso Güey, paro, güey Paro, güey Perrísima madre Hombre, güey La neta, los zombies a veces, güey Que a la verga, güey Se atascan, güey O cuando no les pasa esta cosa Les pasa otra, güey No, güey La neta A ver, creo que mi destino está hacia allá Entonces Voy a checar bien, güey De hecho Allí está la barda a la que yo voy, güey Ah, sí, güey Todo esto es a lo que yo voy, güey Voy a ir directo, güey Última hora el vato se vino para acá Entonces Mi pedo Vamos a ir hacia donde se fue El dude Supplies have been Have been dropped Dropped El juego El juego, la neta, está bien optimizado, amigos Si ustedes tienen unas compas medio piterillas, güey O sea, de que no No son muy actuales Y todo ese pedo La neta, el juego está muy actualizado Como pueden ver, pues Lo estoy jugando en ultra A 1080 Y va Aquí va a 200, güey A lo mejor allá iba como a 120, güey Pero, pues En una ciudad ¿Qué, güey? Me bajará a unos 100 Entonces, igual Sigue estando muy bien optimizado Para estarlo jugando en ultra Y aparte A 1080 Pues la neta, está muy bien Pueden bajarle cosas Y obviamente les va a ir mejor, güey Pero sí, güey Entonces, es depende Hoy 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 los Hoy los ¡Gracias! Me dio un tirón ahí a la vez, es bien raro Pues como pueden ver aquí estoy ya en el airfield, me va como a 140, ahorita a 130 A ver que me meta a lo mejor baja a 110, 120 Joder, que raro se siente Se siente bien raro el apuntar en ese juego Estoy esperando de que si alguien nos va a atacar pues que lo haga ahora Creo que sería el momento indicado Los disparos, wey, no hay nada de loot, wey, esto lo han estado... Lo han estado looteando, mando poder... Aquí suele haber un montón de armas La vas a abrir Sí, parece que no hay nada de abrir Y estas ¿Qué onda, wey? Me saca de onda eso Me saca de onda eso No parece que sea problema de... Debe ser algún pinche bug del servidor, wey, que no me deja abrir puertas, wey Me está yendo del culo, no sé si está descargando algo o qué, wey Están muy lejos esos disparos todavía Tienen que estar como a un... Un poco menos de un kilómetro, entonces Tengo que seguir avanzando mucho De hecho Podría ser buena idea subirme a ese edificio, wey Podría ser No estoy diciendo que lo sea, pero... Podría ser Este edificio de allá nunca me ha metido Este de acá Bueno, creo que sería mala idea subirme a esa madre La verdad, no, no tendría... Mucha visibilidad, porque incluso creo que están detrás de aquel edificio grande que está allá Voy a acercar más A tu madre Esos güeyes se murieron antes de los disparos, wey Esos güeyes se murieron antes de los disparos, wey Vamos a ver Vamos a echar un vistacito leve por aquí Vamos a echar un vistacito leve por aquí Vénganme 4 No está nada mal Y pues a ver, wey Ah, yo sigo creyendo que deben de estar más por dentro Y deben de estar más por dentro Y deben de estar más por dentro Míralo ¿Ya lo vieron? Míralo No lo puedo creer, wey No lo puedo creer, wey Pero, wey Bueno, estuvo bien, wey O sea, si le di un montón de disparos No sé por qué no murió Pero, pues... Hasta aquí va a quedar el video, compas Una muerte repentina La neta lo que perdí, no Da igual, wey O sea, lo único bueno que llevaba era el sniper Tengo un montón de armas en casa otra vez, wey A lo mejor en el próximo video, pues, les enseño la base y todo eso que tengo Tenemos muchísimas armas Somos dos los que estamos jugando en equipo Seríamos cuatro, wey Pero, pues, los otros dos no quieren jugar Y, pues, nos vemos Hasta la próxima, amiguitos Bye